Saludos gente, saben que acabo de salir de la conferencia de prensa del gobernador donde trataba el tema de dirigir los fondos públicos destinados a campañas publicitarias del gobierno, de las agencias de gobierno a la mitad justo de ese presupuesto a los programas locales en la televisión yo soy parte de esta industria de la televisión local también, estuve 20 años trabajando en Telemundo estuve en Univision, he trabajado en Guapa quizá esto hasta me afecte directamente, pero quiero preguntarte ¿se trata realmente del presupuesto o es que los puertorriqueños ya lamentablemente no quieren ver los programas de Puerto Rico? pregunto, me tiro al medio ¿será que las producciones locales ya no te llaman la atención? yo no sé, para mí que sí hay buenas producciones pero ustedes creen que ya ha bajado la calidad ¿qué te opinas?